Una muestra más que los ciudadanos cuando nos unimos somos suficientes y capaces de poder reunir la cantidad de 15.682 pesos para poder pagar un recibo para obtener una información por transparencia y eso es demostrarle a los ciudadanos el endeudamiento de 82.000 millones de pesos que aprobó irresponsablemente el Congreso del Estado Bueno, el hecho de llegar a 44 metros de moneda de 10 pesos y poder pagar ese recibo Quiero decirles que la transparencia aquí en Bancalifornia es muy cara y muy opaca Nos encontramos a nivel nacional en la vanguardia de opacidad por lo menos en lo que se refiere al Congreso del Estado Entonces en ese sentido, los ciudadanos y una moneda de 10 pesos vamos a romper lo que es el tabú y el paradigma de la corrupción y de la impunidad y demostrar a los jóvenes, estudiantes, amas de casa, profesionistas, desde el más rico al más pobre de que sí podemos lograr un buen cambio en Bancalifornia con funcionarios responsables No funcionarios que buscan entrar al poder, a enriquecerse o a cubrir a exfuncionarios como lo hace Gustavo Sánchez que protege a Jaime Díaz Ochoa por el tema de racota Es una muestra más que bajo el marco de la legalidad, con estricto apego y respeto a la Constitución a los tratados internacionales y a la propia ley, podemos lograr esto y mucho más Debemos demostrar que el ejercicio público sea una caja de cristal que el dinero se utilice para lo que está etiquetado y no para enriquecerse a los funcionarios públicos como ha sucedido hasta este momento Estamos a punto de llegar a 26 metros Los ciudadanos han venido sinceramente muy contentos porque un representante del sistema social anticorrupción, que son los más obligados a estar aquí, vinieron y aportaron 100 pesos 100 pesos para mí es una cantidad importantísima porque el reto era una moneda de 10 Fue un integrante del Comité Estatal de Anticorrupción, aportó 100 pesos, han estado aquí médicos, doctores